¿Vos crees que hay alguna posibilidad de que el gobierno rebaje los impuestos a los vehículos? El gobierno está estudiando o está empezando a estudiar una reforma impositiva integral que creo que va a presentar a la legislatura el año que viene. Por lo menos por los comentarios que uno está escuchando desde el punto de vista del avance creo que va a ir por un lado a tratar de eliminar algunos impuestos distorsivos y a tratar de darle más simplicidad al sistema tributario y trabajar sobre el tema de la presión fiscal. Vos sabés que siempre todos los sectores reclaman una baja en la presión fiscal. Ahora, si vos no podés bajar el gasto público tenés una barrera como para bajar. Yo te diría, si en principio corrigen las distorsiones impositivas que existen hoy y de alguna manera puede haber alguna especie de pacto y compromiso fiscal en materia también de coparticipación donde se eliminen algunos impuestos o se cambien por otros menos distorsivos yo creo que ya es un gran avance como para poder tenerlo en una mirada más integral. Después habrá que discutir cuestiones que están puestas en lo que es el acuerdo que tienen que ver con la direccionalidad de la política en especial lo que cobran las provincias o los municipios con el tema del pacto también. Bueno, hay una superposición impositiva permanente y yo creo que una de las razones por las cuales también los autos son muy caros en la Argentina muy caros, tiene que ver con eso. Sí, vos pensás que aparte hay un tema de incentivos. Cuando vos mirás toda la política tributaria en especial en lo que se llaman los impuestos de las patentes o lo que tiene que ver con los aranceles que tenés que pagar cuando registrás un auto están más mirados por el punto de vista del tema del valor del auto y hoy toda esa política debería estar mucho más guiada por los temas que hacen a la contaminación los temas que hacen a la seguridad. Claramente los autos más viejos son los más contaminantes. Hasta el 2015 tuviste un mercado que estaba asignado por la oferta y no por la demanda. ¿Por qué? Porque la gente compraba el vehículo que había. Había claramente una... La gente con la perspectiva de inflación en alza, un tipo de cambio, te acordás, subsidiado de 9.50 restricción para comprar dólares y una inflación y una expectativa de inflación en alza la gente de alguna manera se quería sacar los pesos de encima y compraba lo que había. Y como la oferta estaba limitada por la cantidad de dólares que tenían las terminales y de alguna manera se volcaba lo que había. Hoy lo que tenés es un mercado con una fuerte competencia. Las marcas tuvieron que salir de nuevo al mercado a competir para poder de alguna manera generar un mayor nivel de venta. Claro, salieron a competir con bonificaciones que no sé si se pueden sostener en el tiempo. Yo creo... Bonificaciones de productos brasileños que no los podían colocar en el mercado brasileño. No solo eso, sino... Vos acordate que el tema del diferencial de precios también hace que los autos que vos traés importados te generan una renta por auto que traés mucho mayor que la que tenés en la producción local. Por lo tanto, las bonificaciones pueden ser más fuertes en ese segmento de autos porque la renta o la contribución a la renta que te deja cada uno de esos vehículos es mayor. Entonces yo creo que, primero, vamos a seguir viendo una competencia fuerte en el mercado y en especial en ese segmento que era el que el año pasado menos traccionaba y que a partir de la competencia, las bonificaciones, de alguna manera empezó a traccionar. Y este año, con una recuperación del salario real que se va a observar en el transcurso del año, es un mercado que, fíjate, sigue siendo estable. Claramente, las pick-ups tienen una mayor demanda, te insisto, porque desde el punto de vista de percepción de ingresos y de los sectores que van a traccionar son los que van a tener la lideranza este año. Pero vamos a ver un mercado que se va a estar moviendo para arriba nuevamente en casi todos los segmentos. ¿En qué estimás vos para este año? El mercado de patentamientos, digamos. Nosotros estamos estimando que este año el mercado de patentamientos inclusive puede estar cerca de las 800.000 unidades. ¿Y en producción? En producción no, estamos viendo que vamos a tener una producción cercana a los 525.000, entre 525.000 y 530. Ahora, vos fíjate esto. El crecimiento de los patentamientos repercute en la industria brasilera. El 30% de lo que mejore la producción de autos en Brasil es por el aporte de la demanda argentina. Y eso te va a impactar en términos de la producción. Si la demanda brasilera recupera o podemos cerrar algún acuerdo más rápido de cupos con México, con Colombia, quizás la producción puede hacer un poquito mayor ese valor. El año pasado en el Salón de San Pablo el presidente de Anfabia, que es la DEFA brasileña, nos dijo que la recuperación del mercado brasileño y de la industria, sobre todo brasileña, iba a demorar aproximadamente 5 años. Yo creo que un poco más. Brasil no va a empezar a crecer rápidamente hasta que vengan las próximas elecciones. Porque hay un tema, los indicadores económicos están mejorando, pero hay un tema que los temas políticos y judiciales están todavía golpeando mucho la confianza del empresario y la velocidad de recuperación. Dejó de caer, pero la salida va a ser más lenta. Hay estimaciones que hablan de que volver a tener los valores de una industria cercana a los 3.700.000 autos como estuvo en ese momento, quizás los veamos más cerca del 2025 que de una recuperación rápida. Por lo tanto, te diría, creo que la recuperación va a ser mucho más lenta y Brasil está también tratando de cambiar su paradigma en términos de no depender tanto de su mercado interno, sino también empezar a mirar la exportación. Cosa que no lo hizo nunca. No, porque él siempre miraba su mercado interno, con lo cual Argentina tiene un triple desafío. Tiene que mejorar la competitividad local, tiene que ganar mercados afuera y tiene que competir con dos grandes monstruos, Brasil y México. ¿Vos creés que la producción, las plantas argentinas, pueden esperar tanto tiempo para, se van a poder sostener durante tanto tiempo esperando que Brasil reaccione? Las plantas argentinas te insisto. Digo, la planta argentina, digo los sindicalistas. No, digo, a ver, digo, todas las nuevas inversiones están yendo hacia procesos de mayor automatización y con plataformas que miren mucho más la escala global. Yo creo que el ajuste en el tema de empleo en el sector automotriz ya se hizo. Todo lo que uno debería esperar hacia adelante es, si querés, estabilidad o mejora del empleo. Pero la industria que estaba trabajando a tres turnos, de alguna manera los ajustes de personal los hizo en los años anteriores. Yo te diría que hoy hay un cierto equilibrio entre los niveles de producción y la expectativa en términos de crecimiento futuro con lo que tiene que ver con el empleo.